bueno señores muchachos de aquí estamos grabando los vídeos este es el camino real que va hacia el cerro de lorica hacia allá en la parte queda en los cerros de lorica sacaron rica esto por acá llaman nueva lorica por aquí queda la finca el amigo quería mostrarles todos los hermosos terneros que hay por acá miren como les digo ven todo chamuscado palizadas chiamizos mejor dicho pero él porque el verano está fuerte no ha querido llover en norica una lloviznita que día y ya por un ternero sombra no ha querido llover muchachos no ha querido llover mire cómo estás hace un palo de de un muñeco ya que él es una saiba y 2 ayer de este lado muñeco a que él se iba o campano perdón corrijo es un palo de campano entonces esto está seco 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 reseco por acá quería mostrarle algo pero bueno ya terminó este vídeo ya les hago otro quería hacerle una pregunta voy a hacerle una pregunta para ver si conocen vea por aquí hay una hierbita que es la única que veo que está como verde entonces es muy bonito por acá los tranquilos en la tarde pegue una brisa fuerte por acá que viene aquí del mar estamos cerca al mar así allá se veía el cielo azul porque detrás de los cerros lorica se alcanza a ver el mar ahí acerca hay que por este lado ya se ven que dan las playas de san bernardo del viento y san antero entonces el verano está bien fuerte este palo llaman por aquí limoncillo es el único que aguanta también en verano igual que el roble limoncillo para acercarse muy hermosa y al fondo por lo menos ya no tiene agua entonces a represa por lo menos tiene agua y para que el ganado pues cuando tenga sed sale a tomar agua ya o a beber agua bueno nos confirman que bueno colinda con nueva lorica pero este nuevo campo alegre corrijo muchachos nosotros vídeo nuevo campo alegre pero el lado atrás aquí atrás queda nueva lorica bueno ahorita le voy a hacer un vídeo hacer unas preguntas del camajón que está allá al fondo el verano tan fuerte que hasta las limones están muriendo las matas de naranja este año se ha sido el verano fuerte ya siento una brisa bien sabrosa bueno muchachos entonces si les gustan los vídeos comenten compartan síganos estamos ahí para servirles esto es totalmente gratis no cobramos nada una ns pulsar 200 por estos lados van hacia el cerro en algunos momentos ocasión tuve una moto de esa muy buena moto una pulsar 200 ns viaje mucho lorica bogotá bogotá lorica en esa moto bueno muchachos buenos días y ya les comento algo aquí del camajón ten pendiente al otro próximo vídeo bueno